...comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Cisla Militar. Firmado Jorge Rafael Liria, el Ministerio General de Comandante. Un 24 de marzo de 1976, te fuiste a estudiar para jamás volver. Tu madre, tu padre, tu abuela y quién sabe más. Te van a buscar, te van a llorar, nunca te van a encontrar. Vos, ¿quién sos? Yo, ¿a dónde estoy? Vos, ¿quién sos? Yo, ¿a dónde estoy? Pasan tus días y sin identidad no salís a buscar cuál es tu verdad, cuál es tu raíz. ¿De dónde venís y hacia dónde vas? Para saber que no estás muerto y que te escapades del mismo infierno. Vos, ¿quién sos? Yo, ¿a dónde estoy? ¿Vos quién sos? ¿Yo a dónde estoy? ¡Suscríbete al canal!